Al menos 24 mil personas que ganan un salario mínimo se verán beneficiadas con el nuevo incremento aprobado. En el comercio, servicio e industria se percibirá un sueldo de 300 dólares, que será efectivo el 1 de enero de 2017. Para Raquel Melara, que todos los días trabaja en diferentes librerías del centro de San Salvador, esto representa una buena noticia para ella y su grupo familiar. La canasta básica no es un precio muy accesible al que todos estamos alcanzando. Con el salario mínimo no, o sea, no alcanza lo que son las cosas básicas del hogar. Y siento que sí, el salario que nos aumenta a cada uno de nosotros nos ayudaría en el aspecto a que podemos ayudar a más, a involucrarnos más en la familia. Ella, como miles de salvadoreños, acude puntual a realizar su trabajo y también distribuye su tiempo para estudiar. Raquel espera que con el incremento salarial pueda colaborar aún más con los gastos del hogar. Sí, ya sería una ayuda bastante porque igual a la hora, llevando el estudio y lo que es el trabajo a la par, creo que ayudaría bastante. Es bastante difícil porque a la hora de cancelar lo que son las cuotas de la universidad y todo eso, se complica más que pagar pasaje, transporte, la comida, los gastos de la universidad. Es bastante complicado. El centro de San Salvador es una fiel representación del área de comercio y servicios. Sin embargo, la noticia del salario mínimo no cayó en gracia al empresariado salvadoreño. Ellos dijeron que tomarían acciones legales para revertir el proceso. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres.